En cuanto al partido, yo creo que se trataron un poquito, ya la asamblea se había celebrado hace más de un mes, yo no sé si aplique ese tema en nuestra actividad, se lo dejaremos al partido, que sea quien analice y que vea cuáles son las decisiones para poderlo generar. Tengo entendido que no es un comunicado de la dirigencia nacional, entonces habrá que ver en qué grado de circulación puede venir. ¿Podría ser un asunto de arbitrariedad? No le veo sentido, no le veo sentido porque hay una convocatoria amplia, previa, muy conformada, muy publicitada, pero además se toman decisiones en el pleno del máximo órgano que es la moneda que es la plena nacional. Y bajo esos conceptos yo creo que debieron haber precisado eso antes, si no se precisó es porque había la oportunidad.